Hola, Namaste. En este video te voy a hablar sobre la relación que tiene el diafragma con las emociones. Esto a raíz del post anterior que hicimos sobre el diafragma y surgió una pregunta que nos motivó a hacer este video. Bueno, en primer lugar partir diciendo que el diafragma es el principal músculo de la respiración. El diafragma nos ha permitido inhalar y exhalar desde el momento en que nacimos, ¿cierto? Entonces nos ha acompañado en toda la experiencia de nuestra vida. Por su parte la respiración es la función fisiológica que más se relaciona con el frana. Ya la energía vital es expandida directamente a través del control de nuestra respiración. Si somos capaces de entrenar en nuestra respiración vamos a ser capaces de hacer una llama, una expansión del frana en nuestro cuerpo. A su vez, el frana es parte de nuestro cuerpo sutil, o Sushma Shadira. Y el segundo componente del cuerpo sutil es la mente. ¿Cierto? La mente, tanto en Mana Mayakosha como Vijnana Mayakosha, Antakarana, funciona básicamente dentro de nuestro cuerpo sutil. Por lo tanto, si yo soy capaz de expandir y controlar el prana, directamente voy a estar controlando también la segunda parte de tu cuerpo sutil que es la mente. Por ende, cuando expando el prana la mente va a funcionar mejor, más tranquila. Vamos a tener quizás menos pensamientos, pensamientos más armónicos, más positivos, más altruistas. Las emociones que van a surgir también van a ser de dicha, de armonía, de unión. ¿Cierto? Se va siempre a primar el estado mental del espacio, de la compasión, de la observación, de la no identificación tanto con el yo. Por lo tanto, nuestra mente va a funcionar mucho mejor. Vamos a ser capaces de utilizar las facultades superiores de la mente, como el budi, la capacidad de discernir, de elegir. ¿Cierto? De tomar decisión frente a la distinta situación y no ser reactivo. Por ende, si yo soy capaz de regular la respiración a través, lógicamente, del control motor del diafragma, voy a ser capaz de expandir el prana y de regular directamente el funcionamiento de la mente. Está directamente relacionado y esto lo podemos experimentar en nuestra vida. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Sentimos una bola, ¿cierto? En el centro de nuestro estómago, ¿cierto? Como un agujero. Y es básicamente la contracción rápida del diafragma, podría ser. O cuando estamos enamorados, ¿cierto? Y sentimos esta sensación de expansión. El diafragma también se expande y eso nos da esa sensación de mariposa en la tripa, ¿cierto? Entonces, el diafragma lo podemos experimentar constantemente en un tejido y, como todos los tejidos, es biointeligente. La mente no está solamente en el cerebro, sino que en cada una de nuestras células. Entonces, el tejido diafragmático, en la musculatura en sí, guarda mucha información. Es mucha información que está plasmada ahí en nuestro subconsciente, podría decir, en nuestras samskaras. Están plasmados en cómo se encuentra nuestro diafragma. Entonces, si estudiáramos el diafragma en su totalidad, podríamos entender mucha información que está guardada detrás, quizás, de alguna parte de esta persona, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el diafragma nos está brindando mucha información. Y es por eso muy importante conectar con esta musculatura, realizar respiraciones completas, aumentar la representación cerebral que tiene también el cerebro de esta musculatura, ¿cierto? A nivel del homúnculo, para así poder mejorar nuestra calidad de vida de todas maneras. Así que, hay una relación directa entre el cuerpo sutil, prana vayakosha, y la mente antakarana en general. Les mando un abrazo y nos vemos en otro post. Gracias.